...fuerce. ...progresista y soluciones para Venezuela que represento, venimos resueltos a avanzar, a mantener informado al país, a convocar a muchos otros referentes políticos, gremiales de la producción, sindicales, comunitarios, culturales, a que se incorporen, a que este diálogo no sea un debate entre élites, sino que sea abierto al país al cual vamos a informar permanentemente. ...un minuto el diputado de hoy, ¿no se refirió frente a eso? ...de todos los partidos de oposición que piensan al respecto, va a tener alguna validez... Disculpe, reitero que nosotros hemos tomado la iniciativa, porque creemos en el diálogo, creemos que este problema hemos de resolverlo los venezolanos, y si algo hemos protestado de los otros diálogos infructuosos, es que han sido a puerta cerrada, que ha sido muy restringida la pertenencia, las voces que pueden expresarse en esas discusiones, y aprovecho esta comparecencia ante los medios para exhortar a todos aquellos referentes políticos, gremiales, de la producción, sindicales, comunitarios, culturales, a que se incorporen. Tenemos mucho que hacer los venezolanos juntos. Ahora, con la inacción, en la omisión, no tenemos nada que hacer. Y si el país llegare a concluir que el diálogo es inútil, como hasta ahora buena parte de la población lo estima, ¿qué nos queda? ¿La resignación o nos queda la violencia? Nosotros apostamos a la paz, nosotros apostamos a una medida concertada, y los venezolanos no vamos a dejar que Venezuela pierda esta oportunidad. Así que acudimos resueltos, con optimismo, y además con el compromiso de rendir cuenta permanente sobre lo que estemos... En este momento el diputado Juan Guaidó también se ha pronunciado a través de las redes sociales diciendo que no está de acuerdo con este acuerdo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el diputado Juan Guaidó, según hemos presenciado, ha tenido en estos últimos tres meses una extraordinaria oportunidad en el diálogo en Noruega y en Barbados. Nosotros estábamos apostando al éxito de ese diálogo. Lamentablemente, en vez de presentarse el resultado, se nos presentó la infame noticia de que no tenemos nada que hacer dialogando. Entonces, ¿qué propone? ¿La violencia? ¿O la resignación? ¿O cruzarse de brazos? ¿O entregarnos simplemente a la voluntad de factores externos? No, yo hago un llamado a que se evalúen los hechos. Esta presencia del gobierno y de factores de oposición tenemos diferencias muchísimas, pero Venezuela vale la pena. Venezuela merece que nosotros juzguemos las coincidencias y Venezuela necesita una respuesta pronta. Ahora, esa respuesta no la vamos a tener ni por medio de la violencia ni por medio de la resignación. Así que estamos actuando resueltos a presentarle buenas cuentas al país. Pero usted dice que no hubo diálogo como tal en Noruega. ¿Por eso llamaba a la Fuerza Armada? No conozco qué pasó en Noruega porque nunca se nos enfermó. Los representantes de Guaidó, pues, que rindan cuenta de eso. Yo como venezolano simplemente no le di provecho y no voy a cruzarme de brazos hasta que ellos nos presenten unas cuentas inexistentes. O peor, eso que has dicho, que llamen a la intervención militar extranjera o a una insurrección nacional. Nosotros somos gente seria, eso no es lo que le vamos a plantear al país. ¿Qué plantea entonces esta parte de la oposición? Nosotros hemos dicho primero que esto lo podemos resolver entre venezolanos, los venezolanos todos. Segundo, que esto hay que resolverlo sin exclusión. Nosotros estamos tomando una iniciativa, somos promotores de esta mesa, mas no somos ni amos ni dueños de esta mesa, ni esta mesa tiene un letrero que diga se reserva el derecho de admisión. Por lo contrario, estamos exhortando a todos los factores del país a que se incorporen con igualdad de derechos a esta mesa, que no demos por cancelada las conversaciones entre los venezolanos. Y en tercer lugar, queremos ver más allá, no solamente en la incorporación del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, en el desacato de la Asamblea Nacional, en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, en el establecimiento de un programa de intercambio de petróleo por medicina, alimento y servicios. Queremos ver más allá. Los venezolanos necesitamos que el método no sea la confrontación extrema. La política tiene que darle una oportunidad al entendimiento. ¿O es que nos vamos a sentir avergonzados de entendernos entre venezolanos? Nosotros no. Nosotros vamos a explorar ese camino con determinación y con confianza en que le podemos presentar buenas cuentas al país. ¿Frente a las llamadas de sanciones, cuál es la postura que ustedes plantean? Mire, uno de los elementos que los venezolanos reclamamos y una de las grandes urgencias es la reactivación del aparato productivo. Ya ustedes conocen los reclamos y las protestas que los venezolanos, no solo la oposición, que los venezolanos hemos hecho el desmantelamiento de la producción de alimentos, a la disminución de la producción de petróleo en Venezuela, a la situación delicada en que se encuentran las empresas en Guayana, las llamadas empresas básicas. Nosotros aspiramos que la reactivación del aparato productivo sea una gran prioridad. Ahora, las sanciones es la antinomia, es lo contrario de la reactivación del aparato productivo. Las sanciones son la anestesia, son una puñalada contra el aparato productivo venezolano y nosotros las rechazamos, las protestamos y la consideramos una agresión contra nuestro país. Y aspiramos, como antes dije, no solamente la incorporación del Partido Socialista Unido de Venezuela, a quien le hacemos un llamado para que den el paso al frente y pueda reconstituirse el quórum en la Asamblea Nacional, aspiramos que se saque del desacato a la Asamblea y aspiramos entre todos designar a personalidades que representen la amplitud del país para que ellos puedan dirigir un nuevo Consejo Nacional Electoral y para que entre todos sembremos confianza en el sistema electoral. Pero quiero agregar, no solo queremos que haya venezolanos que acepten, venezolanos, mediante los procedimientos que la Constitución establece, integrar un Consejo Nacional Electoral, es que aspiramos que rija la representación proporcional, que se acabe este mecanismo donde quien gana se lo lleva todo y se establecen élites, se establecen pequeños reductos de poder. Queremos promover la participación. Ahora, todos nosotros, quienes estamos en esta mesa, no solamente los representantes de la oposición, sino los representantes del gobierno, yo puedo transmitirles que en estos dos meses y medio que llevamos conversando, hay una gran conciencia de los errores cometidos, hay una gran conciencia de lo que no debemos repetir, pero este no es el momento de hacer ese inventario, tan lo hemos hecho que sabemos que solos no podemos. El gobierno sabe que solo no puede y nosotros sabemos que el país está urgido de soluciones, el país no puede esperar unas próximas elecciones para que se comiencen a tomar medidas. Entonces, esta es una coincidencia venezolanista, esta es una coincidencia constructiva, esta es una coincidencia positiva y quienes antes estuvieron presentes en otros diálogos no están excluidos, les llamamos a tomar parte, pero eso sí, nosotros tenemos un modelo, nosotros tenemos el modelo de la paz, no de la violencia, tenemos el modelo de la soberanía, no de la intervención extranjera, tenemos el modelo de la reactivación del aparato productivo, no de las sanciones económicas para liquidar la economía, bienvenidos a este modelo. ¿Se ha postulado a sectar y estar frente al CNE? No, yo no tengo ninguna equidad, yo soy un dirigente de oposición, tiene que ser gente que represente eso. De todas maneras, gracias por el canguro. Bien, eran declaraciones de Claudio Fermín, un dirigente de oposición que se encuentra presente también en esta actividad, en la cual se ha llegado a un acuerdo para un nuevo diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. Me gustaría, por favor, que nos comentara acerca de esos acuerdos que se han mencionado de intercambio de petróleo por alimentos, si están de acuerdo, y en qué han avanzado en ese aspecto. Bueno, apenas se van a constituir las mesas técnicas, eso va a depender en alto grado de la contribución técnica que den los empleados de PDVSA y también los organismos relativos a las relaciones internacionales y determinar qué países tienen la disposición humanitaria de contribuir a ese intercambio, que es necesario, fundamental, para elevar la calidad de vida, resolver los problemas de hambre y de enfermedad que afecta a la población venezolana. Es un problema de carácter humanitario. Entendemos que, de alguna manera, las sanciones que se han establecido contra el Estado venezolano son una piedra de tranca y un obstáculo que habrá que salvar. Y la comunidad internacional tendrá que entender que Venezuela, en ejercicio del principio de autodeterminación y de soberanía, puede resolver y debe resolver de manera nacional sus problemas. Pedimos, encarecidamente, a la comunidad internacional desde esta tribuna que reflexionen y tomen en cuenta la necesidad que tiene un país abrumado por la crisis política, económica y social de recibir un espaldarazo de verdad, un consistente apoyo y una de las vías para demostrar la actitud humanitaria de verdad que podría resolver de manera gruesa e importante la crisis alimentaria y de salud en Venezuela es permitir que este acuerdo que hemos adoptado el día de hoy se desarrolle. En cuanto a la reafirmación de los derechos de Venezuela sobre el esequivo, ¿qué tendrías que decir? ¿no se pronunciará al respecto? Sin lugar a dudas, ya en el documento que acabamos de firmar se hace dimensión expresa en la ratificación del ejercicio de la soberanía plena de Venezuela sobre el esequivo. El esequivo formó parte de la Capitanía General de Venezuela y por cierto la única vez o una de las veces en que Venezuela ha resignado su representación en los Estados Unidos fue precisamente con la conformación del tribunal integrado por un británico un ruso y nos correspondía a los venezolanos pero designamos a un americano en cinco días aprobaron un laudo arbitral que nos arrebató casi más de 300 mil kilómetros cuadrados de territorio. Estas son las contribuciones que el imperialismo que el injerencismo que la presencia de fuerzas extranjeras le han dado a Venezuela una contribución al revés al desmedro a la pérdida de su territorio y una afectación brutal a su propia soberanía. Es por eso que creemos en que el esfuerzo es desde aquí desde adentro entre nosotros y obviamente uno de los elementos que nos unifica es la defensa de la soberanía venezolana y la defensa de la plena posesión que tiene Venezuela sobre el territorio esequivo y la remisión de la discusión de ese problema en los términos establecidos en el Acuerdo de Ginebra que es el único acuerdo bilateral celebrado válidamente entre Guyana y Venezuela y a la que deben las partes contraerse para resolver ese litigio en el que Venezuela fue afectada por el Imperio Inglés ayudada por los americanos. Muchísimas gracias. Bien, eran las declaraciones de Rafael Marín presentes en estas mesas de diálogo inmediato vamos a conversar con el Vicepresidente para Cultura Comunicación y Turismo Jorge Rodríguez para que por favor nos hable de la importancia de estos acuerdos que se están llegando el día de hoy. Este es un gran paso para la consolidación de la paz de Venezuela para la consolidación de un diálogo y una solución dialogada concertada de las controversias entre venezolanas y venezolanos. Es un avance es una propuesta es una puerta abierta para todas y para todos para que seamos los venezolanos a través de una mesa nacional que sea atendida y que sea respetada por la comunidad internacional una mesa nacional que resuelva las controversias. Han sido puntos muy importantes lo que se acordaron es una conversación que ha sido muy ardua desde hace algún tiempo nosotros la representación del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro queremos ratificar que todas las puertas están abiertas para el diálogo para la negociación para la solución pacífica de las controversias que quieren las venezolanas y los venezolanos que resolvamos nuestros asuntos en paz que resolvamos nuestros asuntos como sabemos hacer los seres humanos conversando buscando puntos de acuerdo respetando las divergencias respetando las diferencias es un gran paso y ya se verá en las próximas horas la ejecución de los acuerdos ya firmados y el desarrollo de los otros puntos de la agenda que están en proceso de discusión Vicepresidente a partir de cuando se va a incorporar la fracción por lo menos del Partido Socialista Unido de Venezuela y otros sectores de izquierda a la Asamblea Nacional de inmediato cuando piensan también establecer acuerdos con otros sectores de la oposición nosotros repetimos las puertas están abiertas para la negociación para el diálogo para la discusión para la concertación siempre hemos mantenido nuestra posición a pesar de los ataques a pesar de las agresiones a pesar de las profundas divisiones que ocurren en algunos sectores de la derecha venezolana mantenemos nuestra posición de puertas abiertas para el diálogo para la concertación para la negociación entre venezolanos que en última instancia es lo que las personas desean que sus asuntos que sus problemas que sus controversias y que las dificultades que presentamos en el desarrollo de la vida política venezolana se puedan resolver por la vida del diálogo el gobierno dijo que no hubo diálogo en Noruega ¿es cierto eso? las puertas están abiertas se mantienen abiertas para la negociación para el diálogo yo creo que es muy importante la seriedad algún atisbo de madurez es importante que en este momento de la vida de la república lo que está pidiendo la gente no es la pelea no es buscar la declaración que favorezca a los más extremistas no es buscar la el punto de concertación el punto de acuerdo el punto donde respetando las diferencias que todas y todos tenemos nosotros tenemos profundas divergencias con los sectores de la oposición con los que firmamos el acuerdo el día de hoy pero respetamos el derecho que tenemos todas y todos del ejercicio pleno de la vida política en Venezuela ¿esto incidirá en las relaciones con Estados Unidos? repíteme ¿esto incidirá en las relaciones con Estados Unidos? nosotros vemos como muy importante que los venezolanos y las venezolanas nos estamos poniendo de acuerdo y el llamado que está en el mismo acuerdo es a que se respete y que se atiende y que se favorezca este proceso este paso adelante en la búsqueda de la paz y en la consolidación no solamente de la paz sino de la institucionalidad política social y económica de Venezuela gracias bien eran declaraciones del vicepresidente de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez quien ha manifestado también la voluntad del gobierno nacional de continuar el diálogo con la oposición entre algunos de los acuerdos que han mencionado está la incorporación inmediata de los diputados del partido socialista unido de Venezuela también a la asamblea nacional el intercambio de petróleo por alimentos y el rechazo a las sanciones es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el pase gracias